¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en GIGASET GS 190. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña pantalla y aquí pulsamos avanzado y suspender después de y elegimos una de estas opciones. Por ejemplo, 5 minutos, marcamos la opción y ya está, ¿cómo ves el cambio? Ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!